Pablo Motos comunicaba la baja de última hora de Miguel Bosé en el hormiguero. Esta noche no va a poder estar Miguel Bosé con nosotros, porque se ha puesto malito. Les velaba el motivo de peso de la ausencia de Miguel Bosé en el hormiguero. Sin más dilación, Motos daba la bienvenida a Carlos Latre a su programa. Aparentemente, Bosé ya estaba enfermo el pasado martes en el Festival de Vitoria, al que acudió para presentar su proyecto con la plataforma de Telefónica, lo que habría podido provocar un empeoramiento de su estado físico. El humorista ha comenzado su entrevista lanzando una puya a Miguel Bosé, afirmando que el pobre Miguel tenga un virus, haciendo referencia a la polémica que despertó el cantante tras calificar al coronavirus como la gran mentira de los gobiernos. Muchísimas gracias por venir, que te hemos llamado a toda la leche y has dicho enseguida que sí. Le decía el presentador a Carlos Latre. Latre con humor empezaba a imitar a Miguel Bosé. No he podido venir, porque ya sabéis que tengo un virus. En ese momento se salía del personaje para dedicarle a Miguel Bosé un tremendo zasca. Le envío un abrazo gigante, pero que Miguel tenga un virus. Ejem, decía Carlos. El comentario de Latre iba dedicado a la férrea defensa de Miguel Bosé a la negación del COVID y las vacunas. Dime en comentarios qué piensas de las palabras de Carlos Latre a Miguel Bosé. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones de la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.